Buenas tardes Antes de que empiece queremos darle un regalo Sabemos que esto es un momento difícil por la cuestión del COVID-19 Y mis suscriptores del canal y yo queremos entregarle un poco de despensa Hasta que sabemos que no, no le va a solucionar sus problemas Pero pues sí ayuda en estos momentos complicados We know this is a difficult moment for all the people around the world Consequences about COVID-19 And the suscriptores del canal and I We like to give this gift It's a suplice bag to help you in this moment Thank you for giving me the opportunity to share your work on internet Muchas gracias por permitirme compartir tu trabajo en internet Y ya está Gracias Por favor Muchas gracias 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 Bueno, primero vamos a lavar estas botas Vamos a cepillarlo El cepillado para que se seque la piel Bueno, bueno, ya está Bueno, 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 ya está Bueno, ya lo cepillamos Ahora Vamos a desmanchar Con gasolina blanca Para que no se haga costra a la grasa Cada vez que se bolita Vamos 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 Música Ya lo desmanchamos Estas gotas vamos a Colearlos Con tinta, café Y con pura grasa Y con pura grasa Y con pura grasa Y con pura grasa Cucar Y con pura grasa La ciudad de México Esta es la grasa, ya lo estamos echando aquí con la rucha. Hay que echarle lo más rápido que se pueda para que sepa lo más rápido para que no se quede seco la grasa, así para que quede brillante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.